Hola Pet Parent, esto es Inspire Mood, yo soy Vincenzo de Agni, médico veterinario integrativo y hoy les voy a hablar de los problemas gastrointestinales que padecen perros y gatos y cómo prevenirlo. Antes que nada comentarles que realmente los problemas gastrointestinales son muy variados y pueden ser, podemos hablar todo el día de definir cada uno de los problemas intestinales, pero los voy a resumir un poco en lo que son los síntomas más frecuentes que venimos observando, que podemos observar en nuestros perros y gatos. El síntoma del vómito y el síntoma de la diarrea. Cómo reconocerlo, cómo prevenirlo y cómo tratarlo de una forma sencilla. Antes que nada tenemos que saber que realmente si alimentamos en la justa medida, no sobrealimentamos a nuestros perros y gatos, lo más probable es que no tenga, que no padezca de problemas gastrointestinales. O sea, si alimentamos con un 20% menos de la cantidad necesaria que nuestro perro y gato sano, adulto, no estamos hablando ni de un cachorro, de una perra gestante o de un animal enfermo, si no estamos hablando de animales sanos, vale, en mantenimiento, si le restamos 4 o 5 granitos de pienso si le está dando un alimento procesado o 4 o algún gramos del alimento natural que le estén dando a perros y gatos, lo más probable es que no cansamos ese aparato gastrointestinal y que realmente no vamos a observar ningún síntoma como vómito o diarrea. Entonces, la primera regla que tenemos que respetar es no sobrealimentar, mirar que nuestro animal pues no tenga que destinar su energía en digerir el extra de comida que le hemos dado, vale, que eso no es sano. Tener un animal que tiene sobrepeso, que tiene más peso de lo que debería tener, no es sano y lo más probable es que vaya a llevar ese animal a padecer algún problema de vómito o diarrea. Entonces, primera regla, no sobrealimentar. Segunda regla, si estamos hablando de un perro, por ejemplo, de tamaño pequeño, muchas veces los vómitos al que asistimos son vómitos de bili, vómito de líquido, de espuma y no vómito de comida. Es diferente si le damos el alimento a nuestro perro o gato y lo vomita enseguida que, sobre todo en perros pequeños o también en gatos puede pasar. Si ha pasado mucho tiempo desde que le hemos dado el alimento al que le volvamos a dar, decimos que está teniendo un periodo de ayuna y después, durante ese periodo de ayuna, el animal vomita, vale. Entonces, en ese caso podemos prevenir ese vómito alimentando más frecuentemente el animal. O sea, no haciendo pasar tanto tiempo entre la última comida, la comida de la noche, por ejemplo, y la comida de la mañana, por ejemplo. Luego, en el caso, por ejemplo, de que tenga un vómito que comite la comida, si es un episodio esporádico, puede tener varias razones, pero quizá no le daría mucha importancia. Pero si siempre el animal padece ese síntoma, o sea, que si siempre tiene vómito, diarrea, decimos que realmente tenemos que acudir a nuestro veterinario para que mire un poco qué es lo que pasa. Mientras, si estamos hablando de la diarrea, pues también el tratamiento de la diarrea y el fenómeno de la diarrea es un fenómeno muy, muy, muy extenso y que tiene muchísimas facetas que podemos abordar, vale. Pero, realmente, muchas veces, un episodio de diarrea significa que el sistema intestinal está sobrecargado. Entonces, muchas veces, si ese día no le damos el alimento a nuestro perro y gato sano, vale. Y en caso de los gatos, si le hacemos respetar unas horas de ayunas, normalmente esa diarrea, pues se resuelve sola, vale. En el caso de los perros, por ejemplo, pues ese día, si el animal no tolera bien el ayuno, podemos interrumpir, no le podemos dar nada sólido, siempre agua abundante, fresca, clara, ahí, vale. Y normalmente esa diarrea, pues se resuelve, vale. Entonces, no sobrealimentar. En el caso de los vómitos de Billy, no hacer pasar tanto tiempo entre una comida y otro. En el caso de las diarrea, interrumpir la ingesta sólida de alimentos durante algunas horas suele mejorar la situación intestinal. Vale, Pesparen, les he entregado otro episodio más de la saga InspireMath. Espero que les haya gustado, vale. Y que compartan ese vídeo con mucho en vuestra... que lo compartan muchas personas, vale. Y nos vemos próximamente siempre en el canal InspireMath. Adiós, Pesparen. ¡Gracias!